Pa' que son pasiones, si al cabo el amor se acaba Pa' que son pasiones, si al cabo el amor se acaba El amor y el dinero, y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No habías venido ni bien, por infame con mi amor Y ahí te besé En el árbol de la esperanza Y ahí te besé En el árbol de la hermosura ¿Por qué no habías venido, hermosísima criatura? No habías venido ni bien, por infame con mi amor No habías venido ni bien, por infame con mi amor En el árbol de la esperanza En el árbol de la esperanza No habías venido ni bien, por infame con mi amor No habías venido ni bien, por infame con mi amor Gracias.